Pasito Oye hermano se le grita Pasito le echa a pera Me dice muy despacito Oye mire de esto estaba ya Pasito que era en el patio Y con las hermas muy popular El trabajo Vi hablar Oye Pasito que era en trabajar Oye Pasito no te vas a dar a la Oye Pasito que era en trabajar Oye Pasito no te vas a dar a la Oye Pasito que era en trabajar Oye Pasito no te vas a dar a la Pasito no te vas a dar a la Oye Pasito no te vas a dar a la Papá Pasito no te vas a dar a la Oye Gracias por ver el video.